¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Johan! ¡Y Siri! ¡Gracias, Johan! ¡Y Siri! ¡Y ahora! Los chicos de las noches con su lavadero ¡Vengase! ¡Vamos arriba! Dale, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes este ritmo, mami, mami. Dale, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes este ritmo, mami, mami. Enseñé el lavadero, ¿para qué quieres el güiro? Enseñé el lavadero, que sueñe como el güiro. Enseñé el lavadero. Lava, 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 el lavadero. Lava, 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 el amadeo Dale, dale, no pierdas el vino, porque, 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 porque Si lo pierdes, pierdes este ritmo, mami, mami Dale, dale, no pierdas el vino, porque, porque, porque Si lo pierdes, tú pierdes este ritmo Enseña el lavadero, ¿pa' qué quieres el güiro? Enseña el lavadero, que suene como el güiro Que suene como el güiro El lavadero Lava, 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 el lavadero Lava, 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 el lavadero 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 Lava, 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 el lavadero Lava, 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 el lavadero Lava, 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 el lavadero Lava, 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 el lavadero, la reta La reta Ella es lo que quiere, que le da la reta Ella es lo que quiere, que le da la reta La reta ¡Ella es lo que quiere! ¡Ella es lo que quiere! ¡Que le den la palabra! ¡Ella es lo que quiere! ¡Ella es lo que quiere! ¡Que le den la palabra! Mira cómo se melea, cómo lo mueve esa nena, cuando ella se pon, pon, hacen que quembre la tierra. Todo el mundo la chulea, cuando mueve la cadera, y los hombres se alborotan como lujo en luna llena. ¡Como el nuevo en luna llena! ¡Duro! 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 ¡La re ¡Ella es lo que quiere! ¡Ella es lo que quiere! ¡Que le dé la verdad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella es lo que quiere! ¡Ella es lo que quiere! ¡Que le den la reta!